La tormenta comenzó La ciudad creció y cerró el camino con muchos autos y edificios El camino cerró, por el camino viejo, ella jamás volvió Por el camino viejo, solo el recuerdo quedó La ciudad creció y cerró La ciudad creció y cerró el camino con muchos autos y edificios El camino cerró, por el camino viejo, ella jamás volvió Desde el camino viejo, solo el recuerdo quedó La ciudad creció y cerró La ciudad creció y cerró ¡Bravo, bravo!